En 1914 nace una verdadera joya musical que ha dado fama universal a su autor, Manuel M. Ponce. Usted lo ha adivinado. Se trata de Estrellita. 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 Tú eres tu estrella, mi paro de amor. Tu sabes que pronto voy a morir De hoy dime si me quiere Arnado por niño No puedo sin tu amor 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 No puedo sin tu amor